Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido a la filiación divina. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Hermanos y hermanas, este siglo es el siglo de República Dominicana. En este siglo queremos provocar un gran salto cualitativo, un gran salto cualitativo que afecte todos los estratos que configura un conglomerado humano. El más importante, por supuesto, es el espiritual. La educación, la salud, la política, la economía, la madre tierra. La madre tierra, hermanos y hermanas, hay que tomar la conciencia ecológica. Estamos hermanos y hermanas en la República Dominicana acelerando, acelerando el maltrato a la madre tierra. La madre tierra, hay que tomar conciencia y decir, no, no hacer eso. O sea, el afán de riqueza no puede afectar el equilibrio del planeta. Por ejemplo, como la crisis de agua que hemos tenido todo en el tiempo del mes de marzo. La cuaresma, mucha sequía. Pero se dice, hermanos y hermanas, que hay un desperdicio de agua debido a la siembra de aguacate. Sembrando aguacate, aguacate. Y esto exige agua. Entonces, el Estado debe tomar cálter en el asunto. O sea, no se puede permitir que un empresario, un empresario, se lleve una gran proporción de agua para enriquecerse. No, 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 no. Porque le está quitando el agua a la comunidad, al pueblo. No se puede eso. El agua es para todo. Hay que distribuir bien el agua. Y te va a sembrar una cantidad de terreno que no perjudique a los demás. Así que, cuidar la madre tierra, hermanos y hermanas. Cuidar la madre tierra. La tierra da para todos. Para todos sus hijos e hijas. Pero no para satisfacer la avaricia. De todos y todas. De esta minoría, ¿verdad? Que tiene mucho dinero y con terreno, miles y miles de tareas de tierra. Sembrada y esto exige agua. Una visión a corto plazo, enriquezco. Pero daño. Daño el planeta. Hago daño a los demás. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos este salto cualitativo urgente. Hermanos y hermanas, se logra la reconciliación y el amor a la madre tierra desde la espiritualidad. Una persona espiritual es incapaz de hacerle daño a la madre tierra. Incapaz de hacerle daño. Incapaz de destruir un río, una montaña. Incapaz. La espiritualidad nos conecta, hermanos y hermanas. La espiritualidad nos conecta con el planeta. Se démonos prisa, hermanos y hermanas. Démonos prisa. Necesitamos ir creciendo en la conciencia ecológica. En la conciencia ecológica. Este siglo es el siglo de nosotros, siglo XXI. Siglo de la Virgen de la Altagracia. Y queremos provocar, hermanos y hermanas, un gran salto cualitativo. Gran salto cualitativo en la espiritualidad, en la educación, en la salud, en el cuido de la madre tierra, en la justicia, en el ejercicio de la política. Pero hay que darse prisa, hermanos y hermanas. No nos permitamos un siglo más reproduciendo una sociedad donde hay tanta pobreza. Tanta pobreza. Tanta desigualdad social. La iglesia católica no nos permitamos un siglo más, cien años, sin darle a la iglesia dominicana santidad canónica. No nos permitamos eso, los católicos. Un siglo más cien años, sin un beato, una beata, un santo, una santa, en el bisal romano. No, démonos prisa a los católicos. Los primeros que debemos provocar este salto cualitativo somos los católicos. Y recordemos, hermanos y hermanas, aquí comenzó todo. Todo comenzó en el nuevo mundo. Aquí, la primera catedral, la primera misa, que es lo más importante, la primera misa en este continente. Se celebró en lo que hoy es la República Dominicana. La primera misa, ¡guau! Ya tengo una motivación para la adoración perpetua. Primer santuario mariano, República Dominicana. Una otra motivación para tener los cenáculos todos los sábados en acción de gracia a la Virgen María. Ya, pero estamos atrasados también, hermanos y hermanas, en espiritualidad. Donde comenzó todo, todavía no hemos llegado a la santidad canónica. Hay santos en México, Venezuela, Colombia, en Argentina, en Chile, Perú. Pero aquí no hay. Donde comenzó todo no hay santidad canónica. Pero creemos que en este siglo sí vamos a tener santos y santas. Donde comenzó todo en la República Dominicana. Pero hay que darse prisa, hermanos y hermanas. Por eso queremos poner esta plataforma espiritual. La adoración perpetua. El egreso del cenáculo. La familia. Una familia fuerte, poderosa. Determinada por la Palabra de Dios y el Catecismo de la Santa María Iglesia Católica. Formar familia, hermanos y hermanas, con estos dos libros. La Biblia y el Catecismo. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. No hay tiempo para perder el tiempo. Hoy, martes nueve, tenemos Juan catorce, veintisiete al treinta y uno. Hay un texto, este Juan, es un evangelio bellísimo, hermanos y hermanas. Juan catorce, veintisiete, un texto que leemos tanto. ¿Qué nos dice hoy la eterna verdad? La eterna palabra. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. ¡Wow! Ya habíamos leído. Juan catorce, uno. No se turbe el corazón de ustedes. Crean en Dios, crean en mí. Nuevamente nos habla hoy Jesús. Os dejo la paz, mi paz os doy. Hermanos y hermanas, por eso hay que darse prisa. Y llegar a este estado de conciencia sublime de la filiación divina. Ya hemos hablado, hermanos y hermanas, precisamente cuando comentábamos Juan catorce, uno, de la confianza en Dios Padre. Que disipa el temor, la preocupación, la preocupación, la aturbación, la confianza en Dios Padre se lleva a la aturbación. ¿Por qué voy a turbarme? Ya ve Dios, es mi pastor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Si la confianza en el Padre brota de la certeza que es nuestro Padre. Entonces, no hay temor. Otra característica, hermanos y hermanas, de la filiación divina es la paz. Un hijo de Dios, una hija de Dios, es un hombre de paz, una mujer de paz. Y esto lo aprendemos, hermanos y hermanas, de Jesús. Fue Jesús un hombre violento. ¿Dónde está la violencia de Jesús para con sus enemigos? ¿Dónde está el ojo por ojo y el diente por diente, hermanos y hermanas? En Jesús no hay violencia. Y cuando Juan y Santiago le pidieron permiso para mandarle rayos y centellas a los samaritanos, Jesús los corrige y les llama hijos del trueno. Cuando Pedro sacó la espada para hacerle daño a aquel soldado, Jesús lo corrige. Y no solamente corrige, pero sino que sanó la herida del soldado. ¿Dónde está la violencia de Jesús? Siendo Dios y teniendo todo el poder del mundo para con un solo pensamiento destruir a todos sus enemigos. No lo hizo. Y él es el hijo de Dios que nos enseña cómo debemos vivir los hijos de Dios. Este versículo es fundamental. Y él nos da la paz. Él nos la da. Entonces, en su paz, vivimos nosotros en paz y transmitimos esa paz a los demás. Ningún discípulo de Cristo que haya llegado al estado de santidad es un hombre violento. No hay un santo violento, matando gente, ofendiendo a los demás con palabras, nada de eso. Los santos y santos y santos y santos son hombres y mujeres de paz. Un santo de mi constelación de amor ortodoso, tan serafín de Sarof, se cuenta de él que en una ocasión un ladrón le hizo daño, lo golpeó, lo metieron preso. Y él dijo, si no sueltan al ladrón, me voy del monasterio. Y claro, ¿quién quería perder esa reliquia? Soltaron al ladrón. Pero los que notaban como él, el ladrón no hace daño, preso, cinco años. Entonces, este texto es importantísimo. Les dejo la paz. La paz. Jesús nos da su paz. Mi paz les doy. No como la del mundo. Una paz efímera. Negociaciones. Es una paz profunda. Que permea toda la existencia, todo el corazón. Entonces, hermanos, hermanas, un hijo de Dios es un hombre de paz. Una hija de Dios es una mujer de paz. Una paz que nos da el hijo engendrado, no creado. El verbo de Dios nos da la paz a los hijos y a las hijas de Dios. Hermanos, hermanas, destejeremos del corazón, de la mente, la violencia. Destejeremos del corazón y de la mente, la violencia. Y vivamos en la paz de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adorno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!